Breves del espectáculo Belinda baila atrevidamente en video desde su recámara. Hola, les platico que la cantante y actriz Belinda compartió en sus historias de Instagram unos videos que subieron la temperatura de sus seguidores, pues lució su silueta de la forma más sensual y atrevida posible. La cantante deleitó a sus seguidores, ya que mostró su belleza natural, al parecer solo con una pijama recién levantada, con el cabello suelto y gafas de marco grueso, con lo cual demostró que no necesita de looks muy elaborados para robarse todas las miradas y poner a sus fans a suspirar. La estrella del pop compartió en su cuenta de Instagram su nuevo tema musical. Se trata de una colaboración con el cantante español Juan Magán titulada Madrid por Marbella, la cual tiene un ritmo muy animado para bailar. Al presentar su nuevo tema, Belinda no desaprovechó la oportunidad de mostrarle a sus fans cómo disfruta de este ritmo. Vestida con una blusa con estampado de los ositos cariñositos y un pantalón gris a juego, Belinda se mostró bailando en la intimidad de su habitación. Mientras cantaba el tema, Belinda movió sus caderas al ritmo de la melodía y presumió su escultural cintura definida. También les platico que la princesa del pop sorprendió a sus fans al brindar un concierto en Instagram desde su casa. Sentada en un sofá lleno de cojines, Belinda apareció con un conjunto de ropa compuesto por pantalones y chamarra de mezclilla. Lució los pies descalzos y su cabello peinado en dos chongos a los lados de su cabeza. Con esta apariencia desenfadada y relajada, Belinda cantó varios de sus temas más exitosos y recordados, acompañada del sonido de piano y guitarra. El mini concierto duró poco más de 10 minutos. La cantante interpretó Luz sin gravedad, Nada y En la oscuridad. Además, enamoró a sus fans mexicanos al rendirle un homenaje al país, ya que al final de su concierto, Belinda interpretó Cielito lindo. Es una canción que todos conocemos y es un himno a este país tan hermoso y maravilloso en el que estamos viviendo, comentó la bella antes de cantarla. Belinda mandó un mensaje a sus fans. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Quiero invitarlos a que se queden en sus casas. Podemos hacer todo desde nuestras casitas. Cantar, aprender a tocar instrumentos, leer, bailar, es muy importante permanecer en casa, comentó. Después del concierto, la cantante compartió algunos detalles de su vida personal, sus gustos y sus sueños, ya que compartió. Lo que más me inspira es el despertar y ver amaneceres increíbles, estar con mi familia, ver las estrellas, hacer música, mi público y mis fans, sus historias, sus anécdotas, comentó la estrella. Y bien, ¿qué te parecen estos videos que ha compartido Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!